Mira el techo. Mira, mira. Si le llega a pillar a alguien aquí, lo mata. Madre mía, mira el techo. Madre mía. Mira, mira, mira. Me ha pillado a mí en el cuarto de baño. Y pasando por aquí, me mata algo. Madre mía. No le ha pillado a nadie, tío, ahí en la esquina. Me ha pillado en el cuarto de baño. Si se me cae el cuarto de baño encima, me mata él. Vuelvo. Madre mía, con... Madre mía. 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 Gracias por ver el video.